Durante el mes de octubre te haré una recomendación diaria para que pases tus noches con más terror que nunca. Hoy toca el sexto sentido. Un niño vive con miedo pues al parecer puede ver gente morida, por lo que un psiquiatra va a verlo constantemente intentando ayudarlo. A su vez vemos como el psiquiatra tiene que lidiar con un difícil matrimonio que se va desmoronando poco a poco. El niño revela que los moridos que ve no saben que lo están y que a veces debe ayudarlos. Es por eso que poco a poco vemos como lidia con distintos fantasmas a donde vaya. Incluso puede ver a su abuela y cuando se lo cuenta a su mamá es un momento ultra terrorífico y emocional. Esta película te lleva del drama al terror, al llanto y al enternecimiento una y otra vez, pues sus protagonistas cuentan una historia increíble y muy bien actuada. Dirigida por M. Night Shyamalan, quien ha tenido una carrera llena de aciertos y cosas horribles, pues este fue el éxito que lo llevó a la cima, pero la vara estaba tan alta que él mismo jamás pudo superarse. En el camino nos trajo cosas como fragmentado, lo cual es de las cosas que más le funcionaron y que más gustaron. Pero su precuela El Protegido y su secuela Glass no funcionaron igual. También nos trajo cosas como Avatar, el último maestro del aire, ultra odiada por todos. El fin de los tiempos, Llaman a la puerta, Viejos, Señales que también funcionó muy bien y más recientemente La Trampa. Sus películas puede que algunas gusten y otras no tanto, pero no podemos negar que siempre tienen una premisa excelente. Y en el caso de su más grande éxito, El Sexto Sentido, tiene uno de los mejores finales de la historia del cine. Y es que si tú eres de los que no la han visto y tiene mucha pureza cinematográfica, te envidio bastante muchacho, pues podrás disfrutar de esta película como pocos. Tienes que verla sí o sí y pues además del final, el camino es terrorífico, suspensoso y dramático. Actualmente está disponible en Disney+. Pues es que el tiramata, si es que la peli es mala, nada lo hace dudar. Chaspi, chaspi, cha-cha-cha, chaspi, cha-cha-cha, chaspi. Carnalito, prende la computadora, saque el iPad de tu morra, watch el celular ahora, tienes que ver a este compa que su charla es bien cotorra.